Buen día para todos, bienvenidos a una entrega muy rápida de este su canal Keptonomy me acabo de encontrar dentro de Binance una oportunidad bastante interesante para que los que la quieran revisar bien pueden hacerlo entrando en el menú principal de Binance se dirigen hacia el Launchpad y Binance acaba de publicar este Launchpad para HFT el cual podemos participar dentro de la piscina de liquidez con BUSD y con BNB dentro de lo poco que he revisado porque lo acabo de ver y faltan 4 horas, 1 minuto y 35 segundos para el inicio de este farming veo que la mejor opción es con BNB porque ofrece un 80% del total asignado en recompensas y ya acabo de participar recordemos que aquí han lanzado han hecho lanzamientos de proyectos tan importantes como Estefan entonces Binance Launchpad no coloca ningún desaparecido o ningún sin nombre o NN estos Launchpad son proyectos bastante serios que han pasado pues por todos los filtros y los controles que ellos y los requerimientos que ellos establecen para que un proyecto pueda ser lanzado en la plataforma de lanzamiento valga la redundancia de Binance entonces el proceso es bastante simple simplemente se dirigen a la opción que más les convenga ya sea BNB o BUSD y colocan el valor que ustedes quieren el mínimo es 0.2 para participar 0.2 BNB y en la piscina de BUSD es desde 50 dólares en adelante entonces el farming es por 30 días y las recompensas las vamos a obtener en HFT que es este token que es el que está siendo lanzado se llama HashFlow es un exchange descentralizado que permite conectar a traders con market makers profesionales entonces realmente es bastante interesante aquí ustedes pueden entrar al website y ver el webpaper para que puedan documentarse lo mejor posible para saber si es de su interés o no HashFlow es el futuro del trading según su white paper aquí básicamente se están usando las principales blockchain que tenemos en el mercado en este momento como Ethereum que tiene un total value block o un valor total bloqueado de 5 billones en Polygon hay 1.2 en la Binance Smart Chain 1.8 en Arbitrum 764 millones en Avalanche 1.2 y en Optimissim 34 millones entonces nada esto es todo lo que quería contarles esta es una oportunidad bastante interesante para que no se la pierdan les dejo los enlaces en la descripción del video es bastante simple siempre solo deben tener pues B&B para que lo coloquen acá colocan el monto de lo que quieren establecer y hacen el stake y ya con eso están participando de ese launch launch pad que es bien interesante a todos ustedes muchas gracias nos vemos en la siguiente entrega ¡Gracias!